Buscando nuevas rutas para avanzar en materia de inclusión, interculturalidad y pluridiversidad, la Universidad del Magdalena se enfoca en la construcción del punto incluyente y diverso, ubicado de manera estratégica dentro del campus como espacio de convivencia y diálogo sin diferencias. Es un punto importante, ¿por qué? Porque no es fácil. Muchas veces hay personas que quieren hablar sobre ciertas temáticas y claramente no tienen un espacio propicio para hacerlo y aquí se busca eso. Hay muchos estudiantes que no hablan de sus emociones, ya sea por las cargas académicas, financieras, psicológicas, traumas, por lo que sea, por lo que estén pasando y eso influye mucho en el rendimiento académico de los estudiantes. El tema del manejo de las emociones, en cómo asimilar las cosas, en cómo sobrellevarlas. Será un punto físico lleno de color, arte, cultura y mucho más, liderado por las Facultades de Ciencias de la Educación y Ciencias de la Salud, donde los profesionales en estas áreas serán los mediadores para que los estudiantes desarrollen sus actividades. Y pues precisamente con las próximas acciones que se van a realizar desde el Comité de Inclusión y desde este punto incluyente, se van definitivamente a evidenciar para todos los miembros de la comunidad Unimagdalena todas estas políticas afirmativas. Que reafirma acciones positivas que hace nuestra universidad en cabeza del señor rector, en el que estamos comprometidos por seguir mostrando espacios de verdadera inclusión. Un punto diverso que estará lleno de colores, lleno de ideas, la academia, la cultura, el deporte, la ciencia, la creatividad serán el espacio fundamental para que este punto tenga forma. Esta iniciativa fue implementada en la reciente sesión extraordinaria del Comité de Inclusión e Interculturalidad de la Alma Mater, cuyo objetivo va encaminado a direccionar, concretar y articular procesos de inclusión en todos los escenarios donde se desenvuelven los grupos poblacionales diversos.